Hola amigos, yo soy Francesco Chedrawi Francoche, el actor que interpreta a Diomedes Díaz en El Hijo del Cacique. Hoy estoy realizando este video a solicitud de varios medios, donde me piden que explique el tema de la amenaza y la denuncia que hice en días anteriores. Y tengo que decirles que se trata precisamente de eso, de la amenaza, de la influencia, de eso que quieren ejercer a algunos personajes a raíz de quizás la interpretación de Diomedes Díaz, porque no puede ser, no creo, no me cabe en la cabeza que sea por otra cosa. Simplemente es un trabajo, es una propuesta actoral en donde se representa un personaje que si no se llamara Diomedes Díaz, quizás la gente hoy tuviera una opinión totalmente diferente, pero se trata de Diomedes Díaz. Muchos juzgan mi interpretación, mi actuación, muchos juzgan el hecho de que se haga una propuesta que vaya rayando en lo cómico, en lo hiperbólico, en la parodia. Y a todos esos grandes críticos que han señalado mi actuación, tengo que decirles que todos esos elementos que están ahí hacen parte de esa propuesta, hacen parte del personaje, que no es en sí Diomedes Díaz, porque Diomedes Díaz como tal tenía él su propio personaje, que los que lo conocieron íntimamente saben a qué me refiero, era una persona que delante del público expresaba una cosa, y tenía un ser ensimismado, un ser personal, un ser como cualquiera de nosotros, en donde compartía con personas allegadas muy cercanas. Entonces, no tenemos que entrar como a pasarnos esa frontera en donde lo real supera lo irreal o lo irreal supera lo real, porque simplemente se trata de eso, se trata de una actuación, y es lo que yo les invito a que vean, una actuación, simplemente eso. No generar odios y pasiones, para eso existió un ídolo que se llamó Diomedes Díaz Maestre, que fue el que generó eso, que incluso hoy en día todavía critican, lo señalan, y dicen montones de cosas de él, así que yo entiendo que de mí pueden decir miles y miles de cosas también, pero lo que sí les pido, y se los pido de todo corazón, es que eviten el pasarse esa raya, porque yo también soy una persona, yo también tengo una forma de ser, y tengo también mi genio, entonces me pueden decir miles de cosas en redes sociales, los respeto, es más, los quiero, me disfruto, cuando mi mamá engalla, diciéndome que parezco el uno y el otro, todas esas cosas que dicen, porque nosotros somos así, esto es folclor, pero una muy diferente es que ya me escriban a mí personalmente, a querer insultarme, a querer agradecirme, a querer señalarme, y a querer amenazar a mi familia, ahí sí se van a encontrar con un lado mío, que no es actuación, entonces, mi respeto por ustedes, mi cariño infinito, y espero que se vean el hijo del cacique, de eso se trata, que mi Dios me los bendiga. ¡Gracias!